La desesperación de Froome por... Ahí tira la bicicleta. Claro, ahí ya pasaron Nairo y compañía y empieza a correr. Empieza a correr Christopher Froome. No, no, no habían pasado Nairo todavía. Sí, sí, ya había pasado, ya estaban hacia adelante. Con ese choque venían cerca, venían a unos 25 segundos, 30 segundos. Ahí lo pasa, ahí Plichiport. Plichiport, pero después... Como que vuelve a tener un inconveniente Port. Sí, él cambia la bicicleta más adelante. Sí, y ahora sí le tratan la de él. No, no es la de él. Esa es la que no le sirve. Esta es la de Mavicilio. Trata de hacer los cambios, no encuentra los movimientos. Ahora trata de pararse en pedales, fíjese. Ahora trata de pararse en pedales y ve que no puede andar en esa bicicleta. Mire, mire. Enseguida se siente porque casi se cae por pedalear. Y como él utiliza el plato... Él utiliza el plato... Él utiliza el plato, él utiliza su microcomputadora donde tiene todo. Se le salen los pedales, se le salen las palancas, se le salen las trabas. No puede pedalear. Allí llega de atrás a algunos compañeros que venían perdiendo mucho terreno. Ese es Dan Martín, Dani Moreno. Y le dice a su equipo, por favor, urgente, tráiganme la bicicleta. La verdad que es insólito lo que ha sucedido. Uno ve que ha progresado varios corredores, pero la verdad da bronca que sucedan estas cosas extra deportivas. Porque no ha sido la carrera deportiva, sino que extra deportivamente Christopher Froome y Richie Porte por chocarse con una moto de la transmisión han quedado muy rezagados. Esta ha sido una circunstancia absolutamente inesperada. Sé que va a haber reclamaciones. Ahora sí, le dan su bicicleta. ¿Aclama puede pasar? No, no. No, no. Pues que apelar. No, apelar que como ellos no provocaron el accidente. Pues se me ocurre a mí que puede haber una reclamación. Bueno, veremos si el equipo de El Sky hace la reclamación. Mire, Henao se queda a esperar y pasa Chris Froome en forma desesperada al lado de Henao, que se había quedado para aguantarlo. Repito, la clasificación de los puntos no tiene modificación. Petto Sagan, 209, sigue como liderador. Ahora sí, pasa Henao a ayudar en lo último. La clasificación de los jóvenes y líder del evento, Adam J. J. Tienen las dos camisetas, la blanca y la amarilla, pero mañana no lleva la blanca. La blanca la va a llevar seguramente Barguil. Entre los escaladores, el nuevo líder es Thomas de Guén, el belga del loto segural, 89. Y en la individual, Adam J. Adam J. 57, 12, 20. Molema a 9 segundos, Quintana a 14, Bardet a 28, Christopher Froome a 53. 57, 13, 13. El tiempo que le han contabilizado en el arribo, cuando llega uno de los grupos con retraso de esta jornada. Una etapa, la verdad, que ha tenido todas las características. Miren, ayer se decide cancelarse y se lo...